No le he dado la intro Bueno, ahí tenéis la intro Adelante Bueno, hola Lo voy a dejar así Es más divertido Bienvenidos, se os echaba de menos, eh Piltrafillas Vamos a jugar, pero no Overused, amigos Vamos a jugar VG O sea, al revés, no vamos a jugar VGC Vamos a jugar Overused Aquí tenéis el equipo que he estado haciendo La verdad es que quería jugar Iron Valiant, ¿vale? Ferro Paladín Porque el cabrón, tío, cuando yo lo vi Me enamoré, dije, es mi Pokémon preferido De esta generación Y de muchas Y de muchas Se ha colocado en mi top personal De mis Pokémon preferidos En el momento en que lo vi Es una puta máquina Asesina sin sentimientos Encima el cabrón me costó de matar Porque es el último Pokémon, además Del jefe final Una cosa monstruosa, ¿vale? O sea 10 de 10, ¿vale? Yo me quito el sombrero Es un puto Terminator Y ya está Ya lo he dicho todo Thunderbolt no estoy seguro Calm Mind, ¿eh? Quizás mejor Calm Mind Lo dudé Pero bueno, vamos a poner Calm Mind Tenemos a... Bueno, los Teras no sé, ¿vale? Pero a día de hoy, día 15 Aunque no lo estaréis viendo día 15 Está en Suspect Los Teras Así que... A lo mejor lo prohíben La mecánica no me parece tan mal, ¿vale? No es como los Dinamax Ni cosas así Pero bueno A mí las mecánicas estas No me gustan en general Aunque he de decir Que me ha gustado más De lo que me gustaría admitir ¿Eh? Chien Pao Bueno, qué decir, ¿no? Sucker Punch Swords of Ruin Choice Bandit Muerte instantánea, ¿vale? Ferropolilla Que no aprende Danza Aleteo Por algún motivo Dito Porque así podremos ir viendo Otros Pokémon Lo cual está bien Running Moon Bueno, o sea Brumaluna Te abrumo, ¿eh? Y luego Clotsire Clotsire Bueno, quería probarlo A ver cómo va el Quacksire Impostor Aunque En esta generación está Uy Tengo muy fuerte el volumen Bueno No puedo bajar Bueno, me quitaré los cascos Pues Bueno Vosotros Sí que estaréis Escuchando la La música Pero yo no, ¿vale? Tenemos a Corviknight Grafalai Brumaluna Azumaril Goldengo Y Ferropalmas Vale, pues Empezaremos Uf Stealth Rock Puede tener The Fog No, este Bueno Ferropalilla Sí Por si No, porque él no Bueno, da igual No sé qué tiene Vale Bueno, se activa Mi habilidad Vamos a tirar Fairy Dance Contra Cristal Ojo, ¿eh? Si tira Si tira a Azumaril Y le predijo Lo puedo hacer Le puedo hacer Bastante daño Este no es a cero Así que no me lo resiste En realidad El único que lo resiste Es a Azumaril A lo mejor Puede tirar a Azumaril Prediciendo eso Pero es que a lo mejor Tiene algo que no sepa Este Voy a tirar Fairy Dance Va No me la juego Parting Shot Bueno Ironhands Bueno El problema es que es un muro Que flipas Este, tío Y me ha dropeado El ataque especial Esto No te aumenta 50% Por esto está por separado Es 30% Aún así Esto es 50 Es más realmente Supongo que es Clothside, ¿no? Will Church, ¿vale? Soy inmune Tiraré Tóxico Yo creo Es que estos Me lo resisten, ¿eh? Pero Si tira Azumaril Ya lo tengo Bueno, soy inmune A tipo agua, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Me olvidé de ponerle Absorbe agua Bueno Él no lo sabe No lo sabe No lo sabe No lo sabe Bronson Levitación Creo que el absorbe agua No aparece, ¿vale? Pero él no lo No lo sabe No se lo digáis, ¿vale? Vamos a tirar a Iron Mod Ferro Polilla, ¿vale? Bueno Le intentaré decir Ferro Polilla Porque me gusta más Que Iron Mod Me predijiste, güey Me predijiste Nada Ahora tirará Iron Hands Bueno Te vas dañando Poco a poco Will Church ¿Qué más tiene? Tendrá avalancha Yo creo que puedo aguantar Una avalancha Esto ahora hace más daño Aunque esto es mejor Porque puede envenenar Thescloths Hay igual, ¿no? Running Moon Vale, pero te comes Ah, bueno, claro No es volador Otro Pokémon Que tiene alas Pero el cabrón No vuela ¿Sabes? El tío O sea Le daña un terremoto No es inmune a tierra Es como Venomoth Que tiene alas Pero no es volador Ni levita Ni nada ¿Sabes? Tiene tóxico aquí Bueno Tengo terremoto Vale Bueno, él también Claramente Vale Ahora podría estirar Dito Pero me los comería Igual, ¿no? El terremoto Daño por cuatro Iron Valiante Es más lento A ver No mire mucho Las sinergias ¿Vale? Lo digo porque ahora Estoy entre la espada Y la pared Voy a tirar recover Por si cambia No cambia Tiraré Chienpao Supongo No, es siniestro Claro, claro Soy mar... Hola, hola Pero qué base de speed Que tiene este cabrón Ah, por cierto Otra cosa Alguien me hizo notar En los comentarios Que digo Muchas veces Que los Pokémon Son cabrones Lo siento, ¿vale? No es mi intención Supongo Puede ser Choiced Si es Choiced Scarf Se lo come igual La hostia Tiraré Dicicle Crash Y... Y adiós Sí Corviknight Vale, te lo vas a comer Mira, 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 mira Mira, otoña Te mueres Amigo Choice Banded Stab Swords of Ruin Goldengo Este lo resiste Pero aún así Te vas a comer Una buena hostia Lástima que sea Choiced Si no te tiraría Crunch Que flipas ¿Qué tiro ahora? Tirará A cero Tiro Iron Moth Va Make it rain Vale Ahora dropeará Ataque especial Puedo tirar U-turn Prediciendo que Él cambiará A ver Iron Hens Poco a poco Lo puedo ir matando ¿Vale? Aún así Yo creo que es U-turn Para predecir Su cambio Perfecto Buah Buenísima Y ya le digo Poco a poco Puedo ir dañando A este ¿Vale? Pero ahora puedo tirar Iron Valiant Let's go Iron Valiant Puedo tirar Calmine Pero siento que Ahora va a cambiar Uff Se rendió Bueno y aquí Amigos Hemos tenido Tenía que cambiar Algo La habilidad De Clotsire Mierda A ver Grimesnal B-sharp Volcarona real Oricorio Brumaluna Y Greatus Que no sé Cómo se llama ¿Vale? Tiene de foc Volcarona ¿No? Pero puede tener botas Adelante Grimesnal Bueno Puede tener Taunt Vamos con todo Incluso Tóxico Mejor este otro Que a la larga No, yo creo Bueno Intoxicará Uff Reflect Eso es un problema Pero bueno Tóxico Parting shot Este es inmune ¿Por qué tira B-sharp Y no la evolución? Por cierto Tierra lucha Vaya combinaciones Más raras Que les han puesto A estos Pokémon del futuro Y del pasado Pero bueno Que tira Terremoto Esto es daño Neutral Pero será igual De Volker Lo que pasa Que el tienda Reflect Sí Tengo mucho De habilidad Tipo Tierra Vale Trampa Rocas Uh Lapid Spin Let's go Nah Tiro terremoto Quiero tirar Rapid Spin La verdad Ah, sí 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 Mira esto Ah ¿Te tiré terremoto? ¿No le había dado Al Rapid Spin? A ver Que me ha salido Un mensaje There's nothing to cancel Sorry Too late to make A different move Next turn has already started No me ha dejado Cambiar el movimiento Eso es nuevo, eh Es fantasma ¿Este es nuevo? No ¿Hay un oricorio nuevo? ¿O ya estaba? A ver Estoy Estoy Alucinado A ver Oricorio Luna Y sol A ver Si yo me estoy Confundiendo Porque Ah, no Ya existía Ah Pues No lo Imagínate Bueno 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 Más ahí Del suelo No va a caer El móvil Ah Fuego Volador Fantasma Volador O sea Es Triflon Triflon Es que El reflect Quiero tirar Esto Seba ¿Qué estaba Buscando aquí? Weaver Dance Ojo Vale Bueno Era obvio Que llevaba Lo de los turnos Supongo que Sí Cicle Crash A ver Me gustaría Trash Shaker Punch ¿Vale? Pero Es que Si tira Otro Me lo como Nada Voy a tirar Cicle Crash Nice Let's Go Let's Fucking Go Vale Siguiente Volcarona Puede tener Las botas ¿Vale? B-Sharp Que yo no entiendo ¿Por qué B-Sharp? Sacred Sword Pero soy Choicet Terremoto Sí Porque el El Resisto Uf Crítico Chaval Vaya humillación Me acaban de hacer Este Me lo he explicado Bien Voy a tirar terremoto Bueno Sí Era obvio Vale Hombre Iron Valiant ¿No? Por Typing A cero Bueno Es súper efectivo Esto es tipo Hada Pero Soy más rápido Estar obligado A A cambiar Voy a tirar Iron Valiant No sé si tirar Calm Mind Calm Mind Estaría bien Pero claro Si le tiro Close Combat Y Claro Si tiro Calm Mind Y me tira Iron Head Me lo va a explicar A mí Vale Pero Si no Supongo que no puedo arriesgarme Aún Vamos 5-5 Como para arriesgar Voy a tirar Close Combat Se lo va a comer a alguien Aunque Volcarona tiene Volcarona tiene Cuerpo Llama Sí debe tirarlo El Calm Mind Bueno aún así Bueno de unido Moon Blast También me lo aguanta A lo mejor Tira Quiver Dance A lo mejor Me conviene dejarlo Mira que te digo Tiro Sea Shock Por si tira Quiver Dance Es que es Moon Blast Contra Cristal No aún No Porque estoy Muy bajo Aquí Soy más rápido Yo Bueno es que Moon Blast Me lo aguanta Claro por eso Decía lo del Sea Shock Pero ya no se está El Sea Shock Hace mucho daño Pero no se está Es que va Tira Quiver Dance Y me lo va a explicar Voy a tirar Sea Shock Fairy Dance Me mata Un golpe Bueno es base Sí es base 100 Bueno Tengo Ditto Pero Sí Puedes ser Ditto Sí Sí Pues soy Choicet Entonces Puedo tirar Fairy Dance Con Choice Band Deta más uno Ya Los humillo a todos Porque ahora Mato a Volcarona Estoy a más dos Stab Luego Tirará Tiene que tirar A Brumaluna Aquí O O el Don Fan Impostor Él no tiene avalancha ¿No? Hemos dicho que tiene Bueno Este Te tiro Fairy Dance Sigo Sigo con Fairy Dance Es demasiado daño ¿Vale? O sea Si no lo mato Lo voy a dejar Muy, muy, muy cerca ¿Vale? Tiene buenas stats El Running Moon ¿Vale? Pero Ah bueno claro Es Dragón Y estoy pensando en En Buah, buah, buah Pero stop un segundo Que me ha aumentado Las estadísticas No sé por qué Solo he pensado en Siniestro Y es Dragón también Claro Me lo ha explicado ¿Eh? Choice Scarf A más uno Y ha sido más rápido Claro ¿Qué base tiene este? Joder Chien Pao Buah, es que me lo va a explicar Ahora, eh Creo que esto Ha sido partida Es que tengo Sucker Punch Pero no me Tengo que dañarle Un poco aún Iron Moth Me lo va a explicar, eh Porque me va a dañar Tendrá Terremoto A ver, si tiene Terremoto Estoy jodido igual, ¿no? Ah, Terremoto, sí Porque quiero matar Luego con Sucker Punch ¿Vale? Por eso voy a tirar Terremoto Si tira Danza Dragón Es bueno, ¿vale? Porque luego le puedo tirar Sucker Punch ¡Uh! Ha cambiado Nice Nice Vaya crítico Más bueno, eh Ahí estaría bien tirar Protect Él tiene Terremoto A ver, Brumaluna Se dañará por las trampas rocas Luego puedo tirar Chien Pao Contra esto Puedo dejarlo Tira Recover Para hacerle Stal Es que el Terremoto Es súper efectivo, eh Puedo tirar Cristalizar a tipo Tierra Y que ya no sea súper efectivo Y estalearle un poco La verdad Sí Yo creo que sí Sí, mira, mira, amigo Ajá Te pillé, eh Soy tipo Tierra He perdido mi debilidad Al tipo Al tipo Veneno, amigo Te lo he explicado bien, eh Tiro Tóxico, ¿no? Tiro Terremoto Por si tira B-Sharp, ¿no? Sí O no Sí Sí, 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 sí Amigo Te lo voy a... Te lo estoy explicando Knock off Me tiran Leftovers Eso es malo Vale, ¿cuánto ha perdido? No, con el Tóxico No lo pone Tiro Recover Uff Crítico, eh No te mueras Bien Porque ahora puedo hacer Recover otra vez Bueno, ha hecho bien, eh No podía hacer mucho más Perder el tipo Veneno aquí ha sido muy bueno, eh Creo que estas cosas solo se pueden hacer con Tera Da combinación a muchas cosas las Teras realmente Pero... Quizás sí que están fuertes No lo sé, eh No he jugado lo suficiente Ya digo, pero... Tiro Terremoto aquí, ¿no? Porque es que ya está muy, muy dañado Si le tiro Terremoto lo mato de dos Mira esto, no me quitan nada Pfff, estás muerta, amigo No he tenido ni que tirar el Sucker Punch Buf Humillación, eh B-Sharp Usted ya te ha Recover Nah, tiro Terremoto Ha perdido el tipo Acero, ojo, eh Ojito Ojito que este directo está patrocinado por NordVPN, eh Ojito Me lo va a contar No, un Sucker Punch yo me lo aguanto Y si tira Iron Head le destruyo, ¿no? Antes Vale, súper efectivo No es daño por cuatro Y no es esta app Pero tengo Choice Bandit Y no tiene mucha defensa, ¿no? Lo humillo igual Vale, bien No me quejo Vale, va a tirar Reflect, ¿verdad? Iron Maw Porque me va a tirar Reflect Y lo que necesito es que pasen turnos, eh No por nada Morning Sun Sí, sí Bien Pueden pasar turnos, amigo No 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 tengo miedo Fairy Dance Spirit Breach Spirit Breach Me dropeas Bien ¿Baja siempre Spirit Breach? Puede ser, eh Es que claro, es un 95% de vida aún, eh O sea, no puedo estalearle todo lo que querría No Voy a tirar Fairy Dance No puedo esperar tanto Además yo estoy a más uno, ¿no? Le hago un poco de presión Claro que Tiene B-Sharp Con las pantallas Puede ser que el último Movimiento sea Swords Dance, eh O sea, ahora puedo tirar Slug Wave, ¿no? Pero claro, esto me va busteando, ¿no? Lo cual es interesante, digamos, ¿no? Pero esto lo puedo Puedo intoxicarlo que sería aún más interesante Solo 10%, es muy poco Yo creo que más daño es mejor Por el tema de Sucker Punch Más daño es mejor Ah, bueno, que me lo cuentas, amigo Bueno, tiene el boost del Tera Cristal, ¿no? Me lo explicas, amigo Me lo ha contado el cabrón, eh Me lo... Me lo ha contado Estoy malito Y ya compré esta mierda Para ponerme en el brazo Pero me lo pondré a partir de mañana Va a ser molesto que flipas Como si lo estuviese viendo Sucker Punch me destruye, ¿no? Humillación Me he comido dos Dos de estas mierdas Me lo explica, sí, la verdad Estas rocas han sido críticas, ¿eh? Sucker Punch Nah, Sucker Sword Pero no lo mato Y él me mata a mí Y tirará Sucker Punch Así que me mata el primero No tiene tanta defensa Nah, nah, nah Que me lo mata, ¿eh? Sucker Punch y ya está Bien Ha sido divertido este combate Me ha divertido ¿Os habéis divertido? Pues yo sí Pues... Pues... Pues otra más Y ya está Pero Luna Que está esforzando la voz Pero me apetece, coño Lo digo yo Es mi canal Y mi garganta Me la follo como quiero Pero mira Overused Discurrely Suspecting Terra Crystallization ¿No lo veis, no? Lo estoy tapando yo Con mi careto Sí, os lo estoy tapando Chillu Chillu, ¿vale? Yo chillu Tú chillas Torqual Don Fan Impostor Brilum Feropolilla No me salía Y Toxapex Vale, pues... Vamos a empezar Con... Chienpao No Empezará con esto, ¿no? Tiene Toxic Spikes Esto, ¿no? Trampa rocas de Torqual También puede ser Bueno, yo tengo Mis propias trampas rocas ¿Aprende de Fog este? Volcarona sí Pero este quizás no Otra vez que me he olvidado De esto, por cierto Eh... Tiene... Poison Hell Porque si tiene Technician Puedo tirarle tóxico Pero si no, no Y recordemos Que tiene Spores Aún así tiraré Tampas Por si no se le ocurre Tirar Spores Vale Sleep Closer, ¿vale? Entonces ahora Puedo cambiar a... A Feropolilla Swords Dance Pero te resisto Los dos Stabs De hecho Planta Lo resisto Por cuatro Sí Y... Y lucha Por dos Solo Bueno Bueno Tírame a Torqual Por favor Tírame a Torqual Por favor Va, va Se viene a Torqual Va, tírame el sol Por favor Joder Me lo he explicado, ¿eh? Y tiene Sash Pero como me he quitado Un ultrapuño Tanta vida Que tiene experto Pero vale Que no tiene... Pero ya está Joder Ultrapuño Ultrapuño A ver si tiro la trampa Lo casi mato al Brilum Al cambio A ver Steadrock Sí, sí Me lo ha contado Ha dicho Uf Dos turnos Pero ojo, ¿eh? Ojito Despiértate Colega Y yo que me alegré Que había... Que había el rumor De que se pondría Lo del estado Que no era dormido Vale, vale, vale Esto Aprende giro rápido ¿Vale? Ah... Sí Tú pongo el sol Sí Ah... Me humilla, ¿eh? Un estallido Ojo, ojo Dito Dito no Dejarlo Tóxico A ver Clotshire me viene bien Contra este Si suponemos que Él se piensa que Tengo a absorber agua Y contra Brilum También Vale, ya está en la roca, ¿no? Si tira giro rápido Tiraré tóxico Rapid spin Pero he dicho un cambio Bueno, te has comido El... El tóxico Lo cual está bien Vale Este rock Es justo No tengo nada Para quitarlo Puesto que no Iba a hacer nada De competitivo Ni nada Sigo con terremoto Yo sigo siendo más rápido Un crítico lo mata Va Un crítico Un crítico Por favor Contra O J De showman Vale Te lo comes Te lo comes Y yo muero, ¿no? ¿Por qué? Ah, no Este ignoraba Defense especial, ¿no? O sea Va a ser destrucción anal Va a ser 100 de velocidad ¿Vale? Luego vendrá Chienpao Y te lo va a explicar This is fine This is fine This is fine Sofoco Bueno, bueno Que te has dropeado Yo no digo nada Eh... Vale Uy, puedo tirar Calpain aquí, ¿eh? Pero Es que está menos dos Pero está el sol y la habilidad, ¿eh? O sea Que me lo va a contar, ¿eh? A ver Si tiro Calmine Él cambia Si tira Abrelo Me ha tirado giro rápido Entonces ya no muere Es un riesgado Calmine, ¿eh? Pero Aún no vamos tan mal Como para tener que arriesgarme tanto Este tendrá buen bulk Igual que Donphan Entonces Ah Pero tengo un Blast Y super efectivo Un Blast, claro Es que un Calmine Puede ser partida Un Calmine, ¿eh? Un Calmine Puede ser partida Claro que aquí he tirado ultra puño Pero estamos en las mismas que la aguantaría Un Calmine Nah A Iron Valiant le es demasiada presión No tengo por qué tirar Calmine, ¿vale? No es necesario supearlos a todos Porque es un movimiento demasiado arriesgado En su lugar tiraremos un Blast y se acabó Uy Hubiese sido buenísimo Nah, no me lo hubiese arriesgado, ¿eh? Recordemos que soy tipo Hada Ah Running Moon Tóxico Tendrá El ataque Que es protección Pero me envenena, supongo Terremoto Hombre, sí Super efectivo ¿No? Dragon Clown Es Stap, ¿eh? 100 por 2 es 200 80 por 1,5 No es terremoto Uf Uf, 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 uf Choice Banded, amigo Va, tira a Torkoal Tira a Torkoal Let's go No tienes protek No tienes protek, amigo Uff Y otro Ah, bueno El Esta Grendstuk Puede ser un problema Ultra puño me destruye, vale Pero cambiar es lo mismo Se lo voy a dejar Y ahora puedo tirar Shaker Punch Puedo tirar Sporas, vale, no arriesgarse Ultra puño me humilla Mira que te digo que voy a tirar a Ditto Para hacer Eh, eh, Ditto Ah, vale Match punch Humillación, eh Te lo tiro A ver Te lo vas a comer igual, ¿no? A ver Bullet si tú hubiese estado bien, vale Pero Pero él me tiraba ultra puño Y también me destruía Porque tengo poca defensa Tiraré Ferropolilla Ditto lo quiero guardar, ¿no? Pues sacrifica Vale, sí, ya está bien Vale, sacrificamos a Ferropolilla Quitarse El tipo de tierra es muy bueno, ¿eh? Heldin 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 Hedlong Rush No sé Qué ataque es ese Pero se ha dropeado Supongo que es a Bocajarro De tipo Tierra Buah, te tiraré a Aero Ay, claro Ya no es tipo Hada, ¿eh? Se ha aumentado el ataque ¿Puedo tirar Terremoto? O tirar a este Y ya está Bueno Amigo El poco en que saques va a morir, ¿vale? Así que elige bien Bueno, excepto Ferropolilla Pero Ferropolilla Me lo... ¿Es más rápido? ¿Cómo? ¿Es Scarf? Que me estás Container Ula, pero que no Que Champaum Me iba demasiado bien ¡Aaah! ¡Qué mal, tú! Y ahora estoy con la defensa dropeada Pero... ¡Aaah! A ver, Close Combat Es súper efectivo Bueno, esto es daño neutral Lo mismo es Mátalo, por favor Que es Speed Tie, ¿no? ¡Ay! Pierdo el Speed Tie, chaval Que me estás container Bueno, se acabó Vaya humillada Me ha humillado, ¿eh? El Scarf me lo ha contado Sí, porque soy muy rápido Pero él es muy Scarf Entonces... Me mato Da igual, aquí Bueno, ya me matas Adiós Vaya humillada, chaval Me lo ha contado Me lo... Me lo ha contado Amigos Dale like Y comenten Quiero que dejéis un comentario El día de hoy Quiero que comentéis ¿Qué es lo que os ha gustado más del vídeo? Hashtag Comentario Del día Y a continuación Decís Lo que os ha gustado Desde aquí Se despide Luna ¿Qué es lo que os Ha node? No